Las cosas del siglo XX, las muchachas son coquetas, los hombres son sinvergüenza y las suegras son alcancías. Esta casa está embromada, todo el mundo lo critica, la madre es una gran señora y el padre es un gran marido. ¿Qué es un qué? El padre es un gran marido. Le pasa lo que a la fruta, las muchachas de hoy en día salen de mala cabeza y casi todas son pu... ¿Qué son? ¿Qué? Son pura coquetería. Sí, es verdad. ¡Ay, fóforo! Cuando me casé contigo, me pasó una cosa rara, porque después de la fiesta, por poco no se me pasa. ¿Qué qué? No se me pasa ese humo. Mi suegra andaba temblando. Llegó raro que ella vio, y estaba tan asustada, que del tiro se cayó. ¿Qué se cayó qué? Que del tiro se cayó.